¡Aquí se vive! ¡Aquí se goza! ¡Aquí es la fiesta! ¡Acapulco! Sean ustedes bienvenidos a la noche más esperada del Festival Acapulco 2012. Hoy, la más grande estrella de nuestra música ilumina el escenario. El puerto más espectacular de México. En esta, la última noche del Festival Acapulco 2012. La historia se escribe con notas musicales de oro. Y el protagonista es un cantante, compositor, productor y actor. Esta noche es un privilegio tenerlo en vivo y en concierto. Prepárense a disfrutar de una experiencia de vida con el espectacular concierto de un ídolo de la música mundial. Llamado Juan Gabriel. Y para conducir este magno evento, queda con ustedes la actriz, conductora, cantante y estrella de la pantalla, Susana Zabaleta. ¡Comenzamos! ¡Acapulco! Muchas gracias. Muy buenas noches. Se dice que la música y el alma están hechas de la misma materia. Son intangibles y su esencia nos acompaña a través de toda nuestra vida. Es por ello que las canciones quedan impresas en nuestra memoria. Guardan en sus notas momentos que nos hacen recordar, vivir, soñar. Son una experiencia de vida. El Festival Acapulco merece ser celebrado con la presencia de la más grande estrella de nuestra música. Gracias a todos ustedes por permitirnos escribir una nueva y renovada era del Festival Acapulco. Y gracias Juan Gabriel por regalarnos con tantas y tantas canciones, donde tu voz, alma e inspiración forma parte de nuestra propia vida. Y ahora sí, señoras y señores, sean bienvenidos a esta noche de concierto, celebración y gran fiesta. Con ustedes, el Divo de México, el Divo del Mundo. ¡Un aplauso grande! Juan Gabriel, con ustedes. ¡Un aplauso grande! ¡Un aplauso grande! ¡Un aplauso grande! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué padre que estoy aquí en este lugar! Quizás inaugurándolo, no sé si ha estado alguien, pero lo que sí sé es que me siento súper feliz porque me han invitado y qué bueno que ha sido aquí y qué bueno que estoy frente a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Para las personas que están un poquito más viejos del día a mi derecha Las que están ahí arriba Y acá también en mi izquierda Un beso a mí Un beso a mí Un beso a mí Un beso a mí De una chica yo estoy enamorado Pero nunca yo le he hablado por temor Tengo miedo que me rechace O que diga que ella quiere otro amor No se ha dado cuenta Que me gusta No se ha dado cuenta Que yo le amo Que cuando pasa Yo le estoy mirando Estando despierto Yo le estoy soñando Que no es mi vida Ya se ha adueñado Que mi pensamiento Él ya siempre ha estado Es así De una chica Yo estoy enamorado Pero nunca yo le he hablado por temor Tengo miedo Tengo miedo que me rechace Que de mi vida Que de mi vida Ya se ha adueñado Que en mis pensamientos Ella siempre ha estado No se ha adueñado por temor De una chica Yo estoy enamorado No se ha dado cuenta Que me gusta No se ha dado cuenta Que yo le he hablado por temor De esa chica Que estoy enamorando Yeah, 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 yeah ¡Gracias! Adelante proseguiré mi camino evitando fracasar con otro amor olvidando todo lo sucedido y perdonando todo sin rencor El amor no pudo ser posible que penetrara en ti ni mi ansiedad ya que dices tener otro cariño que lo que quieres todo te lo hagas No te guardo mejor que me libre de ti pero te brindo un favor que no hable y no mantén Por mi alma tu hijo será mucho mejor salir para ti ya que tienes otro amor Muchas gracias y agradezco los momentos de felicidad ¡Gracias! 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 De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada, y hoy te quedas sin mí, y a pesar de que nunca, tú me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, cosa del corazón. Pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir. Hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible. Y hoy me tengo que ir. Así es el amor, el amor, el amor. ¡Es el amor, el amor! ¡Es el amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Déjame, 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 ¿qué te importa si te vas? Déjame, 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 cuando quieras hazlo ya. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Déjame, 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 por así te vas. Déjame, 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 cuando quieras hazlo ya. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Siempre he estado solo, me encanta la soledad, los ríos y lloros, de felicidad. Siempre he estado solo, me encanta la soledad, los ríos y lloros, de felicidad, pero nada más. Déjame, 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 que me importa si te vas, déjame, 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 cuando quieras asojar. No, 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 no. Te quiero ir, este, caminando por el pasillo. Sí, esta canción enterita va a verlos de cerquita. Despacito, nomás déjenme ver. Déjame solito, porque cuando la gente ve mucha gente guapa, nomás déjame ver dónde al pasillo, que a cabo no me van a hacer nada. Déjame, déjame ir solito. Déjame ir solito, y no me van a regresar. Sí, yo por eso me acerco Yo me acerco Y les voy cantando Me pides tanto Que te dé La libertad Haz cuanto quieras Lo que quieras Con quien tú quieras Que más da Que he comprendido Que no quieres Ni de mi vida Nada ya El día que quieras Puedes irte Para qué Hacerte esperar Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Adiós amor De esa casa Cuando quieras Regresar Si un día Quieres tú Volver a mí Si un día De esa casa Cuando quieras Regresar Regresar Dios te bendiga Buena suerte Que más Que más Te puedo Te quiero Tanto 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 Que te doy Tu libertad Si un día Comprendes Que me quieres Que me quieres Regresar 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 Cuando quieras Regresar Cuando quieras Regresar Regresar Adiós amor Adiós amor Mi amor Te vas Adiós amor Que seas feliz Te vas Si un día Quieres tú Volver a mí Te vas Y te vas Cuando quieras Regresar Regresar Le salto Regresar Si un día Si un día Quieres tú volver a mí Venga Esa casa Cuando quieras Regresar Regresar A la gente de Acapulco Porque eres muy buena Por eso que te quiero Y yo sé que tú me quieres Me lo he dicho muchas veces No me he probado Cuando hay fe y contigo Me gusta estarte mirando Porque tienes una cara salida mi vida Y con esa sorpresa Eres un amor Me gusta estar Con ti Con cada vez Haba un amor Ajá y cambia en mil Y solo en medio Porque te vengo Si tú que quieres Tu Charlene Lo que imagino ¿Bien de un acorde Que soy el que esmundo? ¡Acapulco! ¡Gracias! 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 Cuando estoy contigo Mi dulce tarde mirando Porque tienes una boca clarita mi vida Y con esa sonrisa eres una voz Me gusta estar contigo así Me cae en ti Nada no lo decida en mí Sobreír Porque te quiero Si te refieres comunidad y muchas gracias Dios te imagín ¡Gracias! Confies bien Si te quieres Mi dulce tarde mirando interpolongo Sofre, porque te quiero Si tú me quieres Muchas gracias, lo que imagina Feliz que soy aquí junto a ti ¡Arriba Acapulco! Ya regresamos ¡Arriba Acapulco! Arriba Acapulco Me gusta cantar y cantar Y hacer canciones que hablen de amor Para enamorados tristes y alegres Que hablen siempre con la verdad Yo amo y estoy Estoy muy enamorado y soy muy feliz Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír Por eso canta, canta, canta Que yo te invito a cantar conmigo En la vida todos tenemos por bien vivir Por eso canta, 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 canta Que yo te invito a cantar conmigo Mi diablo es triste Busca un amor Para que se haces Que yo te invito a cantar conmigo Amense y déjense amar No hay mejor medicina para todo mal Vivan cantando, amén, bailando La vida es breve, la vida es muy corta Amense y déjense amar No hay mejor medicina para todo mal No hay mejor medicina para todo mal Vivan cantando, amén, bailando Al fin que la vida es breve No hay mejor medicina para todo mal Vivan cantando, amén, bailando al fin Vivan cantando, amén, bailando al fin Para que seas feliz Para que seas feliz Amén, bailando al fin No hay mejor medicina para todo mal Eres tan primorosa, eres mi mejor día Eres la más hermosa, eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres de mi vida, mi corazón Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres de mi vida, mi corazón Eres siempre la canta de mi vida, siempre la canta de mis sueños Eres tú, eres siempre la canta de mi vida, siempre la canta de mis sueños Eres tú, eres siempre la canta de mi vida, siempre la canta de mis sueños Eres tú, eres siempre la canta de mi vida, siempre la canta de mis sueños Eres Mara José, eres siempre la canta de mi vida, siempre la canta de mis sueños Eres tú, eres siempre la canta de mi vida, siempre la canta de mis sueños Eres tú, eres siempre la luz de mi vida, siempre la luz de mis sueños Eres tú, eres siempre la luz de mi vida, siempre la luz de mis sueños Eres María José Eres María José Eres María José Eres María José A propósito de la madre Mamá, feliz mes, feliz mayo A todas las mamás A todas las mamás Y sobre todo a las mamás de aquí de Acapulco, verdad Las dueñas de amor eterno Un día que andaba en el campo Me encontré con el eterno Y me dijo que el que no cante y baile Se va a ir al eterno Como yo sé ver profundo, me dijo también Yo suelo ver la realidad Y yo veo dar vueltas y vueltas y vueltas a este mundo Y muy triste a la humanidad Sufre, pide y llora Máximo, porque está perdida No sabe de dónde viene Quién es, quién es Y a dónde va Marbolejo, Vargas y Villa Le dijeron algo en Dios Vamos a hacerte un mariachi Del cual saldrán más de dos Marbolejo, Vargas y Villa Yo no quiero verles triste Yo quiero verles alegres No quiero verles sufriendo contentos Yo quiero verles Así debe ser México Yo no quiero que me pidan Porque todo les he dado Quiero que canten y baile Porque así estoy a su lado Venir no es bueno Dar sí Yo quiero que cante y baile Todo aquel que cree La música viene del cielo La canción viene del hombre La alegría nace del pueblo Y mariachi viene por los tres ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Oh, gusto! Yo diera Por volver contigo Todo y cuanto ves Yo no he vuelto a amar Cómo yo te amé Sé que igual jamás Yo no amaré Desde 1971 Al 2002 Muchísimas gracias por tanto amor Por volver contigo Todo y cuanto sé Y yo diera Por volver contigo Todo y cuanto ves Yo diera Por volver contigo Todo, todo y cuanto soy Yo diera Por volver contigo Todo lo de hoy Pero, pero, que no diera yo Pero, pero, que no diera yo Todo por volver A los días de amor A los días de amor Los días Los días Del... Del... Ayer POR HAD TEM09 TEM09 ¡Gracias! 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 Tú eres la tristeza de mis ojos que lloras en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido y despierto De tanto que me duele que no esté Quisiera que tú pudieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca ni estar mirando Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir Yo he sufrido mucho por voces Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude haber yo hecho más por ti Tu oscura soledad Yo estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Mamá Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca ni estar mirando Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Tarde o temprano estaré contigo Gracias por ver el video 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 ¿Te pareces tanto a mí? Gracias por ver el video 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 ¡Ese A ver Amor 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 ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vaila! ¡Vamos a contigo en el que en el que en el que en el que! ¡Vaila! ¡Vamos a contigo en el que en el que! ¡Vaila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya no... Gracias por ver el video. 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 Volvemos... porque... Vivo... 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 Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo Una soledad Cada vez más triste, más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre de siempre Tan solo fui loco, soñador y la dama Nadie nació para mí Mis sueños buscan Te volvieron y ahí Y a esa edad Siempre le busqué Nunca pude encontrar ese amor Siempre le esperé Y en todas partes Que esperaba El amor nunca llegó Hoy mi soledad La cara es más triste Y más oscura pueden ver Hoy a esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es muy triste responder Y es muy triste Yo no fui tan 되고 Nadie nació para mí Tan solo fui loco Soñador y la dama Yo no fui tan igual Te doy miedo Yo no era aquí para amar Nadie no se harán Y yo en dos Me gané nada Amor Yo no nací Pido por favor de la manera más atenta que he leído Tú me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame Déjame vivir, porque no me comprendes tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decir, no solo adiós Así es que déjame vivir, pero No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca aunque me sigues Con el sol de expresión que siempre estoy No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca aunque me sigues Mi amor yo ya lo insista y me vaya a ver Yo ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para mí no tengo amor No tengo amor, ni tengo nada Para mí no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada Que no, 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 no No te digo, 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 no te digo. Pues déjame vivir, porque no me comprende el ser tú y yo. No tenemos ya, más nada que decir, no solo adiós. Así es que déjame vivir, chicos. Yo no me resignaré A perderte nunca, aunque me casas Por eso el desprecio que sientes por mi Muchacho No, 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 no Yo no me resignaré A perderte nunca, aunque me sigas Amor, yo ya desiste y me vayaré Chico Yo ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada No tengo nada ¡Acapulco! ¡Acapulco! ¿Por qué no me comprendes tú y yo? No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así que déjame ir desde ya Hablar de Juan Gabriel es hablar no solo de talento y sensibilidad Sino también de sencillez, perseverancia y sobre todo espíritu de superación ¡Volvemos con más! ¡Qué herida! Cada momento de mi vida Siempre pienso en mí Mira mi soledad Que no me sientas nada bien ¡Volvemos con más! ¡Qué herida! Mira, me ha sanado bien La herida Tendrá que lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad ¡Volvemos con más! ¡Volvemos con más! Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad ¡Volvemos con más! ¡Volvemos con más! ¡Volvemos con más! La sol, oh, perdíame Ven a mí que estoy subiendo Oh, ven a mí que estoy subiendo En esta soledad En esta soledad Señor, respeta a mí Ven a mí, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí Ven, mira a mí soledad Mira a mí soledad Quiero decirla a mí Ven, mira 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 a mí, 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 mira a mí ¡Acapulco! 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 ¡Viva México! ¡Acapulco! 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 ¡Acausa! Y por medio de Televisa Quiero dar las gracias por tanto amor Desde 1971 Siempre estuvo conmigo Primero Telesistema Mexicano Televisa Centro Y ahora Televisa Siempre la televisión El canal de las estrellas Siempre ha estado conmigo Y yo con él Ahora Por medio de ella Quiero decirle a todo México Y a todo el mundo A todo Estados Unidos A mi gente que está aquí Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que yo me muera Si quieres Yo puedo ayudarte Que me quieras Que tú me quieras Un poco más Yo me estaría Siempre contigo No creas en mi vida No creas en mi vida Que es mentira Lo que te di Yo me estaría en mi vida Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Porque mi vida Yo estoy de ti No necesito No necesito No necesito Decir si Al no Véjame y sabrá Que como yo Puesto y de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Háblame de ti Cuéntame ¿Qué has sido de tu vida? Sabes tú que sé Que tú estás Convencida De que tú no puedes Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas Más amor por mí Solo reto Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño Y no cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No sabía De tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que a mí me hiciera Llorar Llorar Yo sabía De caricias Porque eso me enseñó Porque eso me enseñó Mi mamá Eso me enseñó Mamá Y soy muchas cosas mal Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Y lleno de De felicidad Yo sabía De alegrías Y la belleza De la vida Pero no De soledad Pero no de soledad Yo soy muchas cosas mal Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida No te miento No te miento Muy feliz Y yo jamás lloré Yo jamás lloré Y yo jamás lloré Ay, cuando yo te conocí Y la vida con dolor Yo no te siento muy feliz Aunque conmigo tu amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Ay, pero mucho más Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero 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 Te Yo jamás lloré 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 ¡Acapulco! Ahora quiero que me digas, si valió no la pena, el haberte conocido, porque no te quiero ver. Estoy muy bien, muy malada, conmigo, 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 conmigo. Y a lo... Y a lo... Y a lo... Y a lo... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, México! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acapulco! ¡Acapulco! ¡Oh! 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 Ya regresamos Para seguir escuchando canciones Una noche para celebrar Que se escuche Acapulco con un fuerte aplauso Para el divo de México Bueno pues se dice Que todos estamos hechos de polvo de estrellas Por eso cuando una canción Se mete en nuestras vidas Esa estrella brilla con toda intensidad Gracias por iluminar nuestras vidas Gracias por regalarnos algo para nunca olvidar Gracias señor estrella Juan Gabriel Gracias amor Wow Festival Acapulco ¡Gracias! 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no veo qué mal no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, pero de dolor, ni nunca, nunca había tomado, por favor, ¿por qué me haces llamar y de burlar de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachear, no sabes de mí, que sepan que hoy no ves y que hoy me emborracheé. Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos de dolor. ¿Por qué me haces llorar y de burlar de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachear, no sabes de mí, que sepan que hoy me emborracheé. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.